UNX Noticias, presenta su segmento de personajes Espinosa de los Monteros, Rueda Alfonso, periodista, nació en Quito el 25 de diciembre de 1941 Estudió en el colegio Teodoro Gómez de la Torre de Ibarra En 1959 inicia su carrera como locutor de Radio Católica de Guayaquil En 1961 de Radio CRI Centro Radiofónico de Imbabura En 1962 de Radios América, Cóndor y Bolívar de Guayaquil En 1963 director de Radio La Prensa de la misma ciudad Desde 1967 se incorporó a Canal 2 Ecoavisa Guayaquil como presentador de noticias A partir de 1968 director nacional de noticias En 1992 vicepresidente de la cadena Ecoavisa Ha sido considerado como el periodista de mayor credibilidad a nivel nacional Redactor de la revista Vistazo Director de la revista Close Up Muy buenos días amigos televidentes Iniciamos en este instante nuestro servicio informativo electoral En el domingo 7 de diciembre de 1980 Durante el día y la noche y a partir de este momento Este equipo de reporteros, camarógrafos, ayudantes, secretarias, coordinadores, productores, editores, etc. Estaremos cubriendo el desarrollo de las elecciones Nuestro servicio incluye Guayaquil, los cantones, las parroquias, en fin Quito, los cantones de Pichincha y las ciudades cercanas a la capital Canal 2 de Guayaquil y Canal 8 de Quito estarán juntos en esta tarea Gracias por ver el video